Les digo que hoy sí vine a hacer ejercicio de noche porque no tuve tiempo en la mañana, estuve muy ocupada. Estoy sacando todo, todo lo que ya no quiero, obvio, muebles, quitando la alfombra roja. ¿Por qué? Porque ya se va a llegar el año nuevo y tenemos que quitar todo lo que ya no le sirva a uno, obvio. Y pues, a poner cosas nuevas. Pues hay cosas que uno no quiere, pero otra gente sí le sirve. Esa es la realidad. Bueno, hoy me vine a hacer ejercicio de noche. Vean que el día está súper agradable. Ay, cómo me gustaría que nos dejara bañar de noche porque es mejor. Yo no me gusta el sol porque el sol me maltrata mi piel y de noche está espectacular. Lástima que la cierran de noche. Bueno, espero que pues no la dejen abrir de noche para bañarnos. Qué rico. Vean qué bonito está aquí esta vista impresionantemente hermosa y bella. Si algo me da tristeza, ¿saben qué es? Escuchar a una joven que diga, tengo depresión, me siento súper mal. No sé qué hacer con mi vida. Quiero tenerlo todo, pero no sé cómo. Están jóvenes. Recuerden que tienen lo más hermoso del mundo. Tienen toda una juventud por enfrente que les falta mucho por recorrer en esta vida. Todo tiene su tiempo. Enfócate en hacer dinero, en trabajar y después las cosas solas llegarán a tu vida. Pero no te preocupes. Todos empezamos de abajo poco a poco y con el tiempo va pasando, tú vas logrando un futuro para ti. Pero no te desesperes porque es lo peor que puedes hacer. Aquí lo primero es tener confianza en ti, creer que puedes lograr hacer todo lo que tú quieras y nunca darte por vencida. Eso es lo más importante. Vean qué hermosa vista tenemos de aquí. Hay veces me quiero cambiar para otro edificio, pero la verdad, como este, creo que no hay otro. Porque tiene una vista impresionantemente buena. Allá abajo está la cantina de la 20, donde siempre voy. Y pues la verdad, por eso es que mejor me quedo aquí. Porque este icon es la piscina más grande de todo aquí alrededor. Y la verdad, aquí está muy bonito. A mí me encanta. Me fascina, me fascina. Estoy enamorada de mi edificio. Aquí está muy bonito. Qué rico me siento, de verdad, en serio. Porque me vine a hacer dos horas de ejercicio. Lo hice tarde, porque como les dije, estuve muy ocupada en la mañana. No tuve el tiempo de hacerlo. Pero bueno, ay, qué rico. Está haciendo una iglesia aquí. Hermoso, espectacular. De verdad, qué feliz me siento. Amo cuando llega el mes de Navidad. No sé, como que este mes es de mucha alegría, pero a la vez también de tristeza. Bueno, pero hay que agarrar lo bueno. La alegría siempre tiene que ir con nosotros. Porque es parte de nuestra vida para estar siempre con salud mental. Porque la alegría es aquí en la mente. Que tú te la proyectes, ¿cierto? No era felicidad. Así es que vamos a proyectarnos todo este mes, limpiar nuestro espíritu, nuestra alma y alimentarnos de cosas buenas y positivas. ¿Saben por qué me gusta mucho aquí? Porque miren, por donde quiera que yo paso, este edificio fue diseñado especialmente, estoy segura que pensando en mí, porque yo amo los espejos. Y miren, espejos grandototes, aquí por donde quiera que yo paso, puros espejos, vean. Por eso amo este lugar. Porque yo la verdad soy amante de los espejos. Yo desde que me levanté, desde que me levanto me viro en el espejo y yo digo, wow, pero qué hermosa estoy. Soy toda una verdadera belleza, de pies a cabeza. Siento que soy tan bella, tan hermosa. La verdad son las 3 y las 4 de la mañana y yo no puedo dormir. No puedo, no puedo. ¿Saben por qué? Porque estoy mirándome los ojos, mi ceja, mi boca, mi nariz, porque todo es perfecto, porque estoy bonita, porque me amo, me veo la belleza. ¿Cierto o no? Los elevadores, espejos, espejos por aquí, espejos por allá. Desde que yo entré a mi casa, puros espejos y yo amo los espejos. Los amo. Son mi vida. No puedo vivir sin ellos. Voy manejando y voy mirando en el espejo. Bueno, lo siento mucho, pero eso soy yo. Así es que.